Esta semana se esperan varias movilizaciones en el país, a favor y en contra del gobierno nacional. Por eso salimos a las calles a preguntarle a la gente si está de acuerdo con estas marchas y si va a participar en ellas. Veamos. No estaría de acuerdo como en muchos puntos porque creo que lo que se puede solucionar sería como de una manera más de forma de diálogo, en lugar de hacer como unas marchas en las cuales a veces pueden afectar el transporte de la ciudad. La verdad me parece que es importante que la gente se pueda manifestar y que puedan expresar con lo que no estén de acuerdo, pero pues no van a participar. Tengo entendido que sí van a haber unas marchas, pero no sé, pues igual dicen que es por Petro, pero no sé. Primero que todo no voy a participar porque no soy amiga de eso, pero sí estoy de acuerdo porque el transporte acá está hecho un caos y toca protestar. La verdad yo no estoy de acuerdo con eso, porque este es un país que está muy polarizado y eso no es nada bueno para Colombia. Hay que participar con la manifestación que está solicitando el presidente Petro, hay que salir a apoyar. Pues digamos que las movilizaciones es una manera en que el pueblo habla, ¿cierto? No estoy seguro si participen ellas, pero pues digamos que sí apoyo ese tipo de movilizaciones. Pues tanto como participar no, pero sí estoy de acuerdo porque es que hay que protestar y hay que rebelarse.